Hola a todos, comenzamos el lunes a tope con ustedes Mónica de negro, yo de color y alegría y Mónica hoy está en black, black Porque el negro es un color muy elegante, muy bonito Muy chungo Sí, exacto Imposta, entonces, estamos en la fase 0,5 Vale, entonces, vamos a empezar con la primera de las clases express Salsa, bebé Paso a la explica, muy fácil Primero, 1, 2, pero el 3 lo voy a reemplazar 3, porque quiero cruzar, sí, para escalar la derecha de este lado Y 5, 6, ahora 7, un pequeño lateral, sencillo Rápidamente, 3 ritmos de zig zag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, atrás, atrás, incluso Sobre el cinturón, meñadito 1, 2, 3, sí Vamos a poner el torso, el meñadito del torso Torso, 2, 3, porque el meñadito lo estamos haciendo en el anterior y lo confundí Torso, 2, 3, meñadito, 5, 6, 7 Ahora, tercero, medio kilo izquierda y medio axel Fácil Ese medio axel se puede conservar en un fin medio Cuidado, hago medio kilo a la izquierda Y aquí puedo hacer o medio axel para preparar y hacer un axel 20, ¿no? Que es un poco la idea O de repente podría hacer medio giro Uno y medio Y uno ¿Se entiende? Sí Vale Lo primero, sencillo Y luego lo que vamos a hacer un poco más grande Entonces, como teníamos, hicimos el zig zag Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Torso, uno, dos, tres, me paro, cinco, caminado, seis, siete Medio kilo izquierda Medio kilo axel para cambiar el ejercicio de la frente y dar un solo giro Y para acá, doble cruzado, el ejercicio de la siguiente y me lo hace con uno, dos, tres La idea es el cambio de peso rápido Y este es el pequeño juego de pie Que a veces estoy usando el cuatro y el ocho Y a veces solamente el siete y ya está ¿Preparados? Va Una vez más, hicimos música Flexión Chateada hacia delante Y uno, dos, atrasos, tres Giro Cinco, seis Agro Six, zag Tres, cuatro, cinco, seis, siete Torso Uno, dos, giro Cinco, seis, siete Giro izquierda Uno, dos, axel Cinco, axel Uno Y cinco, seis, siete Uno, dos, tres Y termino Esta combinación puede ser rapidito Express Con música Combinación express Yes Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Primero Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Lo siguiente Es el tronso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete La recondibilidad Movimiento del pasado Ahora primero Uno, dos, tres Cinco, cinco, seis, siete Cinco, cinco, seis, siete Torso Siguiente Uno A el último En seguida Meziquiérrula Más el precio Más el precio Giro Cinco, seis, siete Ego Siguiente Todo Primero Uno Uno Tres, cuatro, cinco, seis Uno Dos Tres Medio 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 Uno Uno Tres No puedo parar, eh Una vez más Sin ningún tipo de explicación ¡Au! Mónica Mónica Tres, 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 uno A Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete 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 ¡Parejas! ¡Ay qué gracias! No se va todo el mismo ¡Adiós! 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 Mano derecha para arriba Izquierda para abajo Dos de gira en zig-zag Uno, dos, girón Cinco, seis, siete Me gira a la izquierda y dejo la mano a la cintura Uno, dos, tres Y ahora si tienes seis Una preparación de giro He bajado la mano derecha y la joda a la izquierda Arranco el coche y le voy a decir Giro Uno, suelto a otra izquierda y me cojo ¿Sí? Entonces Zig-zag, girón Cinco, seis, gire Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Open break Open break con un giro Y fíjense lo que voy a hacer Abajo, arriba con las dos Va a generar un giro Cinco, seis, siete Un cross-body Dos, tres Cinco, seis, siete Esta sería la combinación nueva X-Parejo Lo hacemos desde aquí para que veáis El cambio de mano por detrás Sí, sarginó Cinco, seis, siete Bajé la mano Paso Arranco el coche De aquí viene el impulso Cinco, cintura Seis, siete, reposo Open break Y las dos manos Esta mano adelanta para hacer el cambio de dirección Y la chica que freme Quiere que avance y gira Quiere que avance con la mano izquierda Y con la mano de tipo Pisa, gira Cross o trífres Cinco, seis, continuados Unos frenos Que ya hemos hecho atrasados Olvidos El peso es siempre en el centro Y uno, dos, tres Seguida Tiene muy fácil, eh Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Desde la dos Al dos La dos Y Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos Y Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete 1, 2, 3, termino ya les veis la clase express de salsa 3 de hoy, cualquier duda preguntar, decirme decirme Leo, podemos hablar hacemos una videollamada, ningún problema aquí estamos para ustedes, así que un besito grandote y nos vemos sin música express suscríbete